Durante la sesión de cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, a través de un oficio emitido por la ciudadana Inés Matías López, se solicitó que se tomara en cuenta su reconocimiento de personalidad como suplente de concejal, para la consiguiente toma de protesta como regidora. Todo ello ante la licencia que pidió el regidor de Economía, Francisco Reyes Cervantes. Se anexó, además, un comprobante médico, donde la solicitante explicaba la causa de no poder asistir a la sesión de este jueves 19 de febrero. Sin embargo, quedó pendiente ante el fallo de los concejales. Al respecto, la regidora de Salud Pública Municipal, Marlena Aldeco Reyes Retana, consideró propio dar cuenta al Congreso del Estado de la vacante de regidor para que ellos emitan la resolución correspondiente. En este momento lo que tenemos que hacer es darle también cuenta al Congreso del Estado para decir que hay un arcante en este cabildo y que más allá de lo que pase el 22 de febrero, pues los que deben dar resoluciones es el Congreso y no el cabildo, porque nosotros no somos órgano electoral. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.